Hola a todos, buenas noches y bienvenidos un día más a la información de nuestra localidad. Comenzamos viendo en titulares las noticias del día de hoy. Cooperación y desarrollo igualitario son las claves del programa de sensibilización presentado por la Fundación Márgenes y Vínculos. Se pondrá en marcha entre escolares y adultos con distintas actuaciones respaldadas por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Tarifa. El Sindicato de la Policía Local y el Gobierno responden hoy a las críticas vertidas ayer por los populares. Apelan a que no se desacredite la imagen de los efectivos locales con acusaciones falsas. En los centros de infantil y primaria ya han comenzado a echar el cierre por vacaciones. Coreografías y bailes se suceden en cada curso y ciclo para dar la bienvenida al descanso vacacional. Un mundo de todos es el programa que la Fundación Márgenes y Vínculos desarrollará en Tarifa a lo largo de cinco meses. Serán talleres y actuaciones distintas dirigidas a público de todas las edades. Todas las iniciativas responden al programa de sensibilización y educación para el desarrollo que además ha sido presentado hoy en Tarifa, en rueda de prensa, en la que ha participado el Gobierno local y la Diputación provincial. Un mundo de todos pretende sensibilizar a pequeños y mayores. Es una iniciativa de Fundación Márgenes y Vínculos que desarrolla ahora en Tarifa y gracias al Ayuntamiento y a la Diputación provincial, un programa más de sensibilización y educación para el desarrollo. Son palabras que se quieren traducir en hechos, pero para ello es necesario informar sobre la situación en la que se encuentran parte de nuestro mundo. Para comprender la iniciativa que se desarrollará a lo largo de los cinco meses que vienen, miembros de la misma Fundación han proporcionado hoy datos descriptivos y escalofriantes sobre niños y mujeres en el mundo. Es así como hemos sabido que 150 millones de niños y niñas del mundo trabajan a diario. También que la malaria mata a un niño en África cada 30 segundos y que 24.000 personas mueren al día de hambre. A pesar de todo, España sigue siendo uno de los 20 países más ricos del mundo, a pesar de tener esta situación que a todos nos preocupa y con motivo, como digo. Tenemos una red de salud que nos permite, en algunos casos bastante envidiada por otros países del mundo. Nuestro nivel de vida, podamos decir, es medio. Pero esta no es la situación real que existe en el mundo y no de manera puntual, sino de manera muy, muy, muy extensa. Este mes de junio, en lo que es eliminación del trabajo infantil en el mundo, pues el dato estimado por UNICEF es que 150 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años realizan trabajo. El dato, como ustedes comprenderán, es terrible. El dato macro se concreta más cuando hablamos ya por continente. En África estamos hablando de uno de cada cuatro niños. Repito que la edad de la que hablo es entre 5 y 14 años. En Asia-Pacífico estamos hablando de uno de cada ocho niños. Y en Latinoamérica y Caribe, uno de cada diez niños. En la Organización Mundial de la Salud, en la estadística que da en el año 2009, que cada 30 segundos muere un niño en África por malaria. Estos datos de la Organización Mundial de la Salud afirman que hubo en el año 2009 250 millones de casos de malaria en el mundo, de los cuales el 91% es en África, solo en África. Con iniciativas como la presentada hoy en rueda de prensa, se quiere advertir de estos datos, pero también educar para implicar y sensibilizar a niños, pero también adultos. La Concejalía de Participación Ciudadana ha recibido con aprobación el proyecto para tarifas, mientras que la Diputación lo respalda económicamente. Un amplio sector de la población tarifeña, porque va a abarcar a casi todas las edades de los tarifeños y tarifeñas, tanto naturales como de adopción. Niños de 4 a 12 años, los que son el alumnado de la ludoteca municipal, adolescentes de los institutos y adultos y mayores del hogar del pensionista, porque allí también van a llegar y van a poder ellos disfrutar de estos talleres. Lo bueno y lo importante de las actividades y de los talleres que nos trae la Fundación Márgenes y Vínculos, es que tratan temas que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a reflexionar sobre las distintas situaciones que hay en el mundo y a intentar crear una conciencia social en el caso de los niños y a despertarla en el caso de los mayores hacia la creación de un mundo más igualitario, un mundo más justo para todos. Y eso es muy importante, sobre todo en el caso de los niños. Y para ello tenemos que dotarlo de las herramientas y de los espacios para ello. Y eso va a tratar de hacer la Fundación Márgenes y Vínculos, dando estas actividades con juegos, con historias, con cosas que a ellos les lleguen y les permitan crear esa conciencia social. Que tanta falta hace en este mundo, que estamos un poquito viviendo cada uno para uno mismo y debemos abrirnos más y pensar en el resto del mundo que hay, en que hay explotación infantil por ahí, en que la situación de la mujer no es tal como la tenemos hoy aquí, las herramientas y los espacios que nosotros queremos poner a disposición de los ciudadanos para que ellos participen y sobre todo para los niños, son por un lado y básicamente los valores y esta conciencia social, y por otro lado el espacio son las escuelas y muy fundamentalmente, y en primer lugar deberían estar las familias. Fundación Márgenes y Vínculos, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa y en concreto con la Delegación, la Consejalía de Participación Ciudadana, presenta un amplio abanico de actividades desde mayo a octubre. Gracias al trabajo en red, al buen entendimiento, buen hacer y compromiso de trabajo entre las distintas entidades y en concreto entre las personas que directamente han trabajado con la ciudadanía como es Paco Perea, como coordinador del proyecto por parte de Fundación Márgenes y Vínculos e Inmaculada Puyol como dinamizadora de tarifa, el programa va a llegar a toda la población tarifeña, centros educativos, asociaciones y ciudadanía en general. Por último, quería agradecer al Ayuntamiento y a todo el equipo humano de Márgenes y Vínculos su apuesta por una educación para el desarrollo, una educación para el desarrollo clara y contundente, en donde la participación ciudadana sea el motor de cambio para una sociedad más justa e igualitaria. Los estudiantes mayores podrán implicarse en talleres como los de análisis de la publicidad actual o reflexionar con asuntos como el comercio justo y el papel de la mujer en el mundo. Habrá un taller de fotografía en el que se aprenderá la técnica básica de utilización, pero con una temática puramente social y reivindicativa. Los más pequeños aprenderán con juegos y músicas del mundo y conociendo costumbres y tradiciones interculturales. Fundamentalmente para los pequeños hemos hecho una adaptación de las actividades y la metodología que vamos a utilizar un poco es una metodología bastante participativa y dinámica y los contenidos que se van a abordar los vamos a tratar a través de cuentos. Hay una gincana que seguramente realicemos en la Alameda o en la playa, que está pendiente de fijar con el ayuntamiento. Hay un taller o actividad que se llama Juegos, preguntas y respuestas, que va referido a temas de educación para el desarrollo, interculturalidad, etc. Con los más pequeños también hacemos un taller de camisetas, con unas camisetas que son de origen de comercio justo y de algodón orgánico, no podía ser de otra manera, en el que los chavales, aparte de trabajar con ellos estos contenidos, van a dibujar y van a plasmar unos dibujos referidos a esos contenidos en esas camisetas que luego ellos se pondrán y todo el mundo en el tarifa podrá ver. Abordamos también un taller de reciclaje que abordamos con los pequeños y con los mayores porque entendíamos que los mayores podían enseñarnos a nosotros y a los más pequeños métodos o formas de reciclaje que a lo mejor se han perdido o que no conocemos. La ludoteca municipal, el hogar del pensionista y los distintos centros educativos participarán en el programa Un Mundo de Todos de la Fundación Márgenes y Vínculos. El Gobierno ha respondido a las acusaciones realizadas ayer por el Partido Popular que cuestionaba actuaciones de la policía. El alcalde ha subrayado que el PP no se ajusta a la verdad de los hechos. Sus críticas buscan, ha subrayado hoy el primer edil, el descrédito del Gobierno a costa de poner en entredicho el trabajo de las fuerzas de seguridad.